¿Cómo viene eso? No creo que sea la defensa de la fuga. Si esto no funciona, tendremos que revisar la teoría de que nos lleguemos a tomar. No creo que podamos dos segundos. Te dejé a cargo. Sí, señor, pero no esperábamos tanta resistencia. Eras mis ojos. Solo esperaba que vieras. ¿Sabes lo que está en juego con esta operación? Sí, pero yo... No. ¿Cómo podría alguien, Gordo? Tranquilo. Tranquilo. No luchaste el sufrimiento. Nuestra meta está al alcance, pero debemos estar alerta. Si tenemos éxito, un nuevo mundo nos espera. Lo de nuestra propia creación. Constante, te necesitan en la prisión de inmediato. Tenemos un prisionero que quizás sepa... Sean fieles y compartirán la gloria de la fuente divina. Gracias. 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 Gracias.